Estamos con el doctor Claudio Play y el licenciado Pablo Cavalieri y Ribarne. Acá lo tenemos a Pablo, acá lo tenemos a Ribarne, a 70, Ribarne. Cuéntenos un poco y acá tenemos principalmente a nuestro compañero que vuela todas las semanas. Tiene un temor terrible. ¿Cómo es esto? ¿La gente tiene solamente miedo o hay gente que realmente directamente dice yo no me subo a un avión de la fobia que me da? Nos consultan toda la franja, desde gente que evita totalmente volar hasta los que empiezan a tener problemas crecientes de empezar a tomar más ansiolíticos, más alcohol y a tener insomnio las noches previas a volar. Ese es el grupo que más consulta, diría, la franja más. ¿En qué grupo está vos? Perdón, perdón, porque Claudio dice que hay que respirar hondo. Yo leí todo su libro anoche, me lo comí entero, de 10 a 12 y media. Ahora te podés ir a Córdoba tranquilo. No, de verdad me sirvió mucho porque soy fóbico, tengo mucho miedo a volar. Y de verdad me toca todos los viernes y el tema de los pozos de aire es como que me relajo y acompaño el movimiento y siento que está todo mal afaltado, por ejemplo. Trato de concientizar que voy en un micro, en un rodado, pero después me pasan otras cosas. Por ejemplo, por ahí ahora le vamos a preguntar, tengo miedo que de repente se corte la luz. Bueno, claro. Y nos quedemos sin luz. Sí, pero... Y el avión era... Se terminó. Se te ríe acá el doctor, psiquiatra, ¿no? ¿Eso te ayudó? ¿La psiquiatría te ayudó como a entender estos miedos de la gente? Sí, me especialicé en trastornos de ansiedad. El miedo a volar es una fobia específica a los medios de transporte, que en general el avión es el que más atrae. Y tengo que aclarar que hemos venido con un grupo de valientes, porque decimos, son valientes los que tienen un temor y lo atraviesan. Totalmente. No, el que no tiene temor no es valiente. Es valiente el que tiene un miedo y lo enfrenta. Así que le tengo que agradecer a todos ellos que hayan venido, que aparte de haber hecho los cursos y haber tomado consultas, son seguidores de alguna manera de poder volar nuestra organización. y bueno, les tengo que agradecer que hayan venido. Me gustaría, sí, ya que le agradeciste, me gustaría por lo menos empezar charlando con Mario. Mario, ¿cuál era tu temor principal por el cual dijiste, lo voy a llamar a Claudio, voy a leer el libro y quiero hacer los cursos? El temor fundamental para mí era subir al avión y que el avión se parara para que yo me bajara. Ah, pero a mí a vos, ¿por qué? No, no podía subir al avión por eso. Tenía miedo que el avión siguiera y yo digo, vale, basta, bajame. Ah, que te agarre un ataque de nervios y me quiero bajar, me quiero bajar. Bueno, te abre la puerta y se baje. ¿Se anima? ¿Se anima? No hay problema. Pasa al patio a tomar fresco. Intenté varias veces, pero no, era terror. Y solamente se me fue a través del curso. Claro. O tratándome. Porque en general, por ahí, perdón, Sai, uno dice, bueno, me voy a tomar una pastillita. ¿Y si te genera el efecto contrario? Ay, mirá, claro. Y te empiezas a desesperar y empezás a transpirar y empezás a decirle al de al lado. Es así. ¿Qué hora llegamos? Recién salimos, tenemos 11 horas de vuelta. Mario, ¿y esto te imposibilitaba viajar? O sea, ¿vos elegías no viajar en avión? No, es decir, decididamente he hecho viajes larguísimos en auto con tal de no tomar avión. Claro. Y sí, te entiendo. Y lo que decía Damián recién, es cierto, la pastilla al comienzo pareciera que te da ese temor y si el efecto es contrario, entonces te inhibe totalmente. A ver, Pablo, ¿qué pensás? El tema de la medicación, ¿es efectiva? Hay gente que te da unos globulitos y es un placebo. Entonces vos decís, ay, ya estoy mejor. Mentira. Subís al avión y decís, ¡ah! Yo le agarré a un señor que no conocía, lo agarré de la mano, pues nos pegó un rayo, de verdad, a la salida del avión, hicimos un movimiento, lo agarré de la mano, no lo miré. Y después le dije, discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Ya lo había besado. Ya lo había besado. No, además, el tema de la medicación, digamos, ¿en qué se concentra la medicación? ¿En tratar de tranquilizar al paciente? ¿Te ceda? ¿Tenés que tomar alcohol? ¿Cuál es el dato útil como médico? Claro, mi rol de poder volar yo trabajo desde la programación neurolingüística, ¿no? El experto acá en las medicaciones es el doctor Plá. Ahora le preguntamos a él también. Tal cual. Yo trabajo mucho en el empoderamiento de la persona, en entender justamente en esto, ¿no? En no tomar. Claro, en empoderar a la persona para atravesar esto y entender justamente que cuando más grande sos, el miedo es más chico. No es un tema del avión, sino es lo que a vos te pasa con el avión. Entonces, en esto de balancear tu poder contra el poder de querer, digamos, de controlar al avión, lo que estamos haciendo es empoderar a la persona para que se te achique el miedo. Te debe pasar que el día que estás bien, todos tus problemas te parecen más chiquitos y el día que estás mal, te todo es enorme. Todo es un desastre. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar en la persona para ese empoderamiento. Y vos que sos médico, perdón, porque justamente con el tema de la medicación, que le dice Gil, ¿te cuesta más hacerle entender que no va a pasar nada a alguien que se medica habitualmente cuando viaja que al que no? En general, el problema que tenemos es que la gente se automedica. La medicación bien indicada es perfecta. Lo que pasa es que, bueno, es una de las herramientas. Básicamente, nuestros cursos tienen que ver con entender por qué el avión es seguro, los controles que tiene el avión, entender la meteorología, el entrenamiento de los pilotos, sacar todos los fantasmas, porque hay muchos fantasmas alrededor de qué pasa con los aviones. Generalmente, ignorar hace que uno tenga más miedo, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿no? Doctor, por ejemplo, cuando hay una catástrofe que sale en todo el mundo, desaparece un avión y lo buscan por años y nunca aparece, o, bueno, hay un desperfecto técnico, eso hace que el que tiene miedo a volar, digo, o sea, no me refiero al que ya tiene la fobia, digo, el que tiene miedo y dice, yo, por las dudas, mejor me voy, no sé, en tren. Eso me imagino que hace que agrande su miedo y que, peor, no quiera ir, lee diez veces el libro. ¿Cómo hacés frente a una catástrofe? Es parte de la evolución negativa que puede tener una persona estar leyendo noticias de catástrofes aéreas que son raras, pero salen siempre en primera plana y nosotros recomendamos no ver documentales o cosas que puedan cargar negativamente el cerebro. Realmente, en general, las personas que vienen a nuestros cursos vuelan mucho mejor. Hay algunas que pueden tener recaídas y que pueden volver a tener una consulta porque, en general, lo que más se nota que aumenta el temor a volar es el estrés que tiene la persona. El estar atravesando una crisis aumenta el miedo. Claudio, le quiero preguntar a Gabriela, ¿cuál era tu conflicto? ¿Ahí dónde está el micrófono? Acá. Ahí está. A ver, agárralo. ¿Cuál era tu problema inicial por el cual vos decidís hasta no viajar, hasta no disfrutar un viaje en familia? A ver, yo tuve una situación muy traumática y deposité todo ese miedo en el avión. A mí me gustaba volar, no tenía miedo. Ajá. Entonces, me subí y empecé a sentir que el avión se iba a caer y que me iba a matar. Como un ataque de pánico. Exacto. Entonces, era muy tremendo el tiempo previo a tomar el avión. Dos días antes yo ya estaba sufriendo, desesperada, llorando. Llegaba el avión, una sensación de desamparo, de soledad, de preguntarle a la azafata, ¿está todo bien? ¿Aparte sentís que ese es tu día? ¿Trataba de viajar acompañada? Sí, pero... A veces no se puede, obvio. No, es que esa soledad es mucho más profunda. El desamparo que se siente, porque nadie te puede dar la seguridad de que vas a llegar a destino. Entonces, llegó un momento, y los dos días anteriores a la vuelta de un viaje de plazar, yo no salía del hotel directamente. Muy fuerte, claro. Hasta que llegó un momento que un día me planteé, bueno, no viajo más. Claro. Y ese día ya no tenía ni tiempo para hacer el curso. Entonces, lo llamé a Claudio, porque no me gustaba tampoco. ¿Puedes viajar conmigo? Le dijiste, yo te pago el pasaje. Bueno, acá tenemos el caso, ahora vamos a hablar con Florentino, que viajó a Madrid con Claudio, ¿no? Pero contanos... Bueno, y el tema de la medicación, yo tampoco quería medicación, que me la dio Claudio, por el tema de perder el control. Claro. Y si me duermo y no me doy cuenta de la catástrofe... Claro, sentías que igual lo que tenía que pasar iba a pasar, y vos ibas a estar... Claro, claro. Se va a reivindicarse de la catástrofe. Ay, qué bueno cuando vaya cayendo. Y me filmo, me filmo. ¿Y cómo fue que perdiste el miedo? Me imagino que siempre un poquitito queda, ¿no? Sí, pero en esos momentos que tengo una recaída o que hace mucho que no vuelo, lo vuelvo a llamar, vuelvo a recurrir a Claudio, y la verdad es una charla que me tranquiliza, donde todo vuelve, volvemos a hablar del tema, y la verdad que no son mi calidad de viaje, de estadía y de vuelta, es otro. Claro. Vos, Sofía, perdóname, ¿no? Sofía, ¿cuál fue tu disparador por el cual empezaste este curso? ¿Qué era lo que te daba miedo o inseguridad? Yo creo que lo mío es algo aprendido de chica, de ver cómo volaba mi mamá. No sé si tanto nació a raíz de mí, sino de mi infancia. ¿En qué volaba? Yo te voy a preguntar en qué volaba, por las dudas. ¿De qué le habías volar a mamá? No, no, de cómo, de lo mal que la pasaba ella para volar. Ah, ok, ok. O sea, lo heredaste de tu mamá. Claro, claro. ¿Puede ser chico? No, 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 mi viejo no le importaba nada, él podía estar arriba de un avión y comer, leer, hacer mortales, no importa si el avión tenía turbulencia, lo que pasara. Pero mamá era esas personas que miraba el clima, no sé, un mes antes, tres semanas antes, una semana antes, se daba con todo. Entonces creo que es algo aprendido. De hecho, una vez en un curso, una mujer contaba cómo la madre tenía fobia a las escaleras mecánicas y cada vez que subía con su hijita a una escalera mecánica, la agarraba la mano fuerte. De repente la chica un día se dio cuenta y dijo, ¿por qué le tengo miedo a las escaleras mecánicas? Y el problema había sido ese, era que la madre cada vez que subía con su hijita, se lo tiró la información genética. Y entonces, claro, de repente ya, bueno, yo creo que un poco nació así lo mío, de ver a mamá tan, y bueno, después de grande pude descubrir un poco eso y transitarlo. Que son dos personas diferentes, aparte. Exacto, exacto. Tantos años, ¿no? Viviendo ese miedo, me imagino que ya como que te lo tomás como propio y te terminás dando miedo. Viajás sin mamá, pero el miedo quedó. Yo quiero saber cómo es el caso. La experiencia de Florentino, ¿no? Claro, de Florentino. ¿Cómo fue? Pasale el micrófono. Bueno, mira, no era una cosa específica, digamos, yo sí no me gusta el encierro del avión, eso. Pero creo que las dos cosas yo le debo mucho a Claudio, no solamente a nivel profesional, sino humano, como él trata a los pacientes. Y yo creo que lo que me ayudó muchísimo fue dos cosas simples. Antes de esto había hecho análisis, hipnosis, un montón de cosas que todo fue sirviendo, pero lo que decantó fue la ayuda de él, digamos. Un tema es que había alguien que estaba preocupado por mí, que era él, eso me importó bastante. Y en lo técnico te enseña a respirar muy bien y él lo que te hace, te acerca al avión, digamos, que parece una tontería esto que estoy diciendo, pero en la medida que vos más te acercás al avión, el miedo se aleja, digamos. Claro, te familiariza, digamos. Es fascinante el tema del avión, te lo dice un fóbico. ¿Cuál era tu principal miedo? Lo está recibiendo un fóbico también. ¿Cuál era tu principal miedo? Detrás de todos estos miedos hay una sola cosa, que es la muerte, digamos. O sea, se enmascara con distintas formas, pero es el miedo a la muerte. Pero digamos que, para decir la verdad, y Mario estaba diciendo que él viajaba en ejecutiva, ustedes son viajeros, digamos, no es tan cómodo viajar en avión hoy día con eso. No, no, obvio, es un mito que uno va cómodo, o sea, quiera o no, las circunstancias de arriba del avión, 12 horas, en una sillita. A los bajos viajamos como en business. Sí, pero, viste, también el... El no poder pararse cuando uno quiere, el sentir que estás encerrado, o sea, me imagino que son un montón de factores los que llevan a que uno tenga fobia o miedo. Tal cual, pero ya te digo, en la medida que más aprendés de la seguridad, no es una casualidad, digamos, no es un aparatito que está ahí en el aire, no hay un montón de cosas detrás de eso que te asegura, digamos, accidentes y muertes. Mira, voy a decir algo un poco triste, pero todos vamos a morir, digamos. Entonces, digamos, de eso no se salva nadie, pero el tema es que es toda una industria, toda una institución, digamos, no es algo aleatorio que surge así. Hay mucho cerebro metido ahí detrás en seguridad, en creación, en ingeniería, en aeronáutica. Termino diciendo que me ha tocado cursos en los cuales Claudio excede su función de psiquiatra, empieza a hablar de aviones y ha habido comandantes en ese momento mirándolos. Y yo los miraba en la oscuridad, en la proyección, digamos, yo diría, ¿qué dirán esta gente lo que sabe Claudio de este tema, digamos? Y bueno, creo que es eso, digamos. ¿Hoy pudiste superar el miedo a volar? Como vos dijiste hace un ratito, digamos, lo tenés siempre con vos, digamos, como tus gustos, el cuadro que sos hincha, que sé yo, tu religión, lo tenés siempre con vos, digamos. Entonces no hay que pelearse con eso, hay que dejarlo ahí y dejar que él... Lo entendiste, digamos. Claro, claro, claro. Muchísimo. Quiero hablar también un poquito con Gabriel, ¿cómo es tu experiencia, Gabriel? ¿Qué es lo que a vos te pasa cuando tenés un viaje y tenés que proyectar esa ida en avión a algún lugar? Mirá, vos, a mí me parece interesante retomar a lo que vos decías antes respecto de las estadísticas. O sea, parte de la información que recibís en el curso es el nivel de seguridad y los porcentajes de accidentes que hay, de muertes que hay, respecto de lo que es automovilístico u otros medios de transporte. Y esa es gran parte de la información que recibís en el curso que da Claudio. Igual yo he tenido recaídas, incluso hace unos años, hace tres años, me fui al Caribe en auto desde acá. ¿Cómo? Pará, pará, pará. No, me muero. ¿En serio? Paren, ¿cómo que te fuiste al Caribe en auto primero? Yo te entiendo, ¿eh? Si alguien te acompañó te tiene que querer muchísimo. Yo te veo allá, pasá buscando por el aeropuerto. ¿A qué parte del Caribe? O sea, realmente mucho miedo. Lo vendiste, en el Caribe lo vendiste el auto. Ya le habías hecho motor casi. El auto se me fundió cuando volvía en Perú. No podía, y en Perú te tuviste que tomar un bondi, ¿qué hiciste? Contame cómo proyectaste ese viaje, me imagino que de placer, pero no lo habrás pasado tan bien en tantas horas de auto. En realidad, yo tengo un proyecto de hace muchos años de toda mi vida de dar la vuelta al mundo. ¿En auto? No, dar la vuelta al mundo. Vaya, se lo implica por abajo del auto. Claudio sabe... A los 10 años y bueno, hasta los 90 va a seguir ahí. No, Claudio recordaba recién hace un rato que la primera vez que lo consulté hace como 25 años era porque me había ganado un premio para dar un viaje, la vuelta al mundo, en un viaje en una empresa que trabajaba. Es terrible. Y bueno, no podía dejar de hacerlo, lo consulté a Claudio, viajé, y bueno, después con los años fui viajando, pero tuve recaídas. Siempre tuviste miedo, digamos, te ganaste ese viaje y lejos de darte algo lindo te complicaron. No, 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 hasta los 30 años más o menos viajé por el mundo con absoluta libertad. ¿Y qué fue lo que pasó? Qué bueno. Tuve varias cosas, tuve alguna experiencia mala en un vuelo que cuando caía dije, viste, un pozo de aire grosso y dije, no me subo más si salgo de esta. Tuve varias. Si salgo de esta. No es una buena razón. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Es re loco, mirá. Nos reímos pero miráve para los que no... Oye, que siempre dicen de la fila 16 para atrás. Yo trato de sacar de la 16 para atrás porque me gusta ver los que van subiendo. A medida que van subiendo digo, uy, este tiene una cara de garca, se va a caer el avión. No, no. ¿Viste cuando decís, nos están juntando a todos para decir, bueno, acá se acabó, muchachos, no joden más a nadie. Miro las caras de la gente. ¿Viste la cara de las azafatas? No, la cara de la azafatas te hace siempre así, por más que se muevan mucho los... Yo le quiero preguntar a Dolores, ¿qué la trajo hasta hacer el curso? ¿Cuál es tu fobia? Porque tenemos todas, como muchas fobias parecidas en común. Pero hay fobias muy particulares porque después te voy a preguntar a vos que sos fumadora y te querés matar arriba de un vuelo. Me da mucho miedo que se caiga el avión, me daba miedo, ya no me da tanto. Lo mira de reojo, dice el doctor, ya no me da tanto. Yo viajaba sin problemas y una vez que tuve que ir a Europa dije, no, no viajo, no puedo cruzar el océano. No sé, me imaginaba que iba a ir a nado, que estaba yo sola en el avión. Hacés a pito. Siempre me imagino como que está la azafata sola y yo y todo se está cayendo y que el piloto va tipo haciendo fuerza y... Yo creo que más allá de... Vos sabés que lo que decís es importante, pero no te saques el micrófono de la boca porque lo que contaba él, el miedo a la muerte, no es el miedo a la muerte en sí, es el miedo al tiempo que uno va a sufrir sabiendo que va a terminar muriéndose. Porque cuando te dicen, agarre, agarre abajo el coso, yo voy a caer, no me va a hacer lo que dojo. ¿Para quién salvavidas? Soy influido adentro. Y eso que Damián leyó el libro, o sea, Damián, tenés que ir a un cursito, te digo que si compras el libro por eso, tenés los cursos online. Yo creo que hasta vos llegué a hacer un stand-up arriba del avión antes de que caiga. Mirá, para todos los que tienen miedo como Pablo, Damián, los chicos que están acá, les digo que hoy a las 17 horas se va a llevar a cabo una charla en Notorious. Y para más información pueden entrar a podervolar.org.